Hola muy buena gente, que tal estáis? Espero que estéis bien aquí un día más, por aquí en el canal y hace mucho que no subo un vídeo, lo sé, la verdad se me ha pirado mucho el tema de subir vídeos ¿Por qué no subía vídeos? Os lo voy a explicar antes de iniciar con el vídeo Os lo voy a explicar, simplemente, rápido y sencillo, cortita y al pie, no me apetecía Las cosas como son, me estaba dejando de tener esas ganas de subir este tipo de vídeos Pero, poco a poco, me vuelven a entrar las ganas, paciencia por favor, os pido paciencia porque es eso Si se me van las ganas, pues no puedo hacer nada, la verdad Hoy os traigo una batalla que me habéis pedido hasta en el canal secundario Que por cierto, os lo dejo por abajo, que no tiene nada que ver con batallas Tipo, es de juegos, pero me la habéis pedido hasta por ese canal, me habéis dicho Bota esta batalla, bota esta batalla, bota esta batalla Yo no sabía que Gableet había subido de hecho una nueva batalla Y al parecer, este jueves de esta semana ha subido una batalla nueva De Pac-Man vs Kirby La verdad, una batalla bastante interesante entre glotones, ¿no? Porque, tipo, comen mucho al final los dos Espero que os guste el vídeo Y sin nada más que decir, os dejo con el vídeo Ok, vamos a darle Me han dicho que hay como un invitado especial en esta batalla Así que por eso esta vez no lo voto en formato FMS Lo voto, tipo, aparte Tipo, no en la obligación, básicamente Así que, vamos a darle ¿Kirby contra qué? Contra Pac-Man Y empieza Pac-Man Ok Ok Sí Vale Mi paso Ok Sí Puede ser Ok Un poco Una rosa Una verenda urbana Oh, no Oh, no Sí Tener hepatitis Ok Es verdad Espera, espera, espera Espérate, madre mía, se la clava Madre mía, se la acaba de clavar en la cara Vale Un poquito distinto Vale Ojo, eh ¿Cómo se llamaba este? Galactus Con micos Madre mía Madre mía Estoy en shock ahora mismo Estoy en shock Ahora mismo ¿Ha entrado Galactus? Bueno Vamos a hacer la suma total Y ahora cuento lo que me ha parecido Ok, pues yo creo que No he contado las intervenciones Pero vamos, o tienen las mismas O a lo mejor ellos tienen una más Creo que ellos tienen una más que Galactus Pero de todas formas Sale Galactus Ha entrado Para hacer lo que ha querido en la batalla La verdad O sea, las cosas como son Me ha gustado bastante La verdad Ha hecho Galactus ha sido obviamente La parte que más me ha gustado de la batalla Es decir Y pues bueno Pac-Man No me ha terminado de gustar Las cosas como son No No me ha terminado del todo Kirby sí que He notado que Al menos era más contundente Pero sobre todo Galactus Es el que Hace que la batalla vaya a cuesta arriba Al final Las intervenciones de Galactus Han sido las que más me han gustado de todas Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Y todas esas cosas que os dicen los youtubers Adiós chicos Y hasta la próxima Adiós